Amigos y amigas, ¿cómo han estado? ¿Cómo están? Les he abandonado nuevamente, pero ahora sí ya no. No más. Vamos, nos toca un black metal hoy día. Qué bien poder empezar con black metal nuevamente los videos. Estamos escuchando Infernal Atragedy Call Existence, black metal colombiano. Quería escuchar mucho esta banda. Está una bestia. Sí, me encantó, me encantó. También quiero indicarles otra para la colección de mis patinetas, justamente de black metal. Mi nueva tabla de Marduk. Una bestia, Marduk. Una de mis bandas favoritas, sin duda. Y uno de mis discos favoritos, el Panzer Division. Qué bien. Qué lindo. Igual, no sé si es limitada al número de copias, pero el acabado está... Wow, se quedan hasta mis dedos ahí. Bien, como las tablas profesionales una bestia. Bien volátil. Es como unas colaboraciones que hacen bien volátil. Así que, a seguirle dando. Bien. Entonces, empezamos a... Dos bandas noruegas y una francesa. Una muy clásica. Muy clásica. Eh... De las primeras y de las que impulsaron el black metal. La verdad, yo no lo seguí mucho desde que empecé, hace... Muchos años atrás, de escuchar el black metal. No... No me atrapó. No me atrapó. Solo había escuchado su primer disco cuando hacían death metal. que no está malo. Me encanta ese disco. Es más, espero conseguirlo. Pero bueno... A place... In the North Sky. Buah. Eh... Es mi disco favorito de ellos, sin duda. Su primer disco, una vez que... Soul Salts Journey, que es el único que había escuchado de ellos cuando recién empecé, hacían death metal, que no está malo. Me encanta ese disco. Es más, espero conseguirlo. Pero bueno... Su primer disco, eh... Haciendo ya... Haciendo ya black metal. Increíble. Buah. Catarian Life Cove. Es una tremenda canción. Sin duda es mi favorito. Bien. Bien, Dark Throne. Ahora me gusta mucho. Sí, me gusta mucho ahora Dark Throne. Por eso estoy queriendo mermar la colección de Dark Throne. No tengo... Muchos... Bueno, ya van a ver los que tengo. Eh... Este es de Linnard. Que está... Increíble, así. Y acá... Pues... Las canciones. Las letras, perdón. Las líricas. Sí. Eh... Qué bien haber encontrado este por cierto. Lo encontré aquí, en Ecuador. Bueno, vinilo negro y nada, las etiquetas... Nada del otro mundo. Sí. Te van a sacarlo. Eh... Una bestia. Increíble es tener esto en vinilo. Eh... Cambiamos... A... Su siguiente disco. Eh... Bueno, los cuatro principales que quiero tener es... La Blazing Under the Sky, que bueno, ya está. Este es el otro, Under the Funeral Moon. Wow, qué lindo. También, un discaso. El Transylvania Hunger y el Panzerfuse. Esos son los que más también quisiera tener. Y de ahí continuar con... Porque han cambiado de género... O han ido modificando el Black Metal o su estilo, pero... Recién escuché igual el Old Star. Y eh... Uy... Sí. Lindo. Buenas portadas. Clásicas portadas del Black Metal. Por atrás igual... La banda. En ese tiempo. Bueno, ya sabemos que solo quedó Fenris y... Nocturno oculto. Wow, qué estilo aquí de Fenris, por favor. Es un Gatefall de los 30 años... Aniversarios de Peaceville. Bueno, él... Alguna vez leí que el logo de Dark Throne es hecho por... He creado por uno de los integrantes de At The Gate. Bueno, dicen que es confirmado eso. El Gatefall. Letras de las canciones. Una bestia. Ehm... Igual... Eh... Dinilo negro. Nada que escucha. Nada sorprendente, pero bueno. Tiene... Igual... Hay un escrito de... De... Nocturno oculto. Con el logo de Dark Throne. Qué bonito se ve eso. Ahí el fondo negro y tal. Nada simple, pero... Brutal. Al igual que esta foto. Que no... No sé qué será. Tuckford. Pero es... Algo referente a lo que... Él está escribiendo aquí. Y este está muy bello. Y... Qué más hay aquí. Eh... La foto misma esta. Con luego los integrantes de las bandas. No. Es que Dark Throne igual saca... Recién sacaron un box set con... Unos demos. El Soul Star Journey igual. Y creo que... Bueno. Pero muchas cosas. Pero eso... Pero eso... Traerlo hasta acá. Un poco... Costoso. Pero bueno. Algún rato. Como decía. Vinilo negro. Bueno. Este ya le saqué a la funda. Eh... Así. Nada más. Dark Throne. Under a Funeral Moon. Un segundo... Un... Obligado. Seguimos, pues, el último disco de mi colección de Dark Throne y su último álbum, el Eternal Hails. Sí, este es creo que de la primera edición que sacaron, el primer color que sacaron, Eternal Hails. A mí me gustó mucho, es un poco monótono, repetitivo, algunas canciones de sus, digamos, sus riffs, sus toques en guitarra y tal, pero a mí me encanta. Me gustó mucho el Eternal Hails. Yo les recomiendo ahí para una noche de cervezas y sí, para estar relajado muy bien, tuvo esto. Aquí está, pues, Nocturno Oculto y Fenris. Este señor es un personaje, es un personaje. He visto unas entrevistas de él que son muy divertidas. Sí, qué bien. Viene con su winner igualmente, que trae, pues, las letras. Head Clock, esa canción es muy bueno. Me encanta Head Clock. Sí, y aquí, bueno, también a quien dedican, eh, Turner Hails. Sí, que dedican a las víctimas del lanzamiento al espacio del Challenger. Ja, que loco. Challenger creo que fue algo, una de esas naves que explotó, ¿no? Sí, una bestia. Esta es una bestia, este. Debería tenerlo aquí mismo, el disco es más. Eh, ah, no, es que es de color. Este sí es de color. Solo los negros les tengo en funda negra. Eh, sí. marmoleado, transparente, con negro. Ahí está justamente la luna. Eh, por lo que han dedicado a viajeros espaciales, tal vez, viajeres. Una bestia. Otra banda noruega. Otra banda noruega de, de black metal. Bueno, esta sí la descubrí por, eh, el miembro de Talk, eh, Host. Sí, esto es Death Cult. Es más, justamente aquí, en este, ¿cómo se han quedado mis huevas en estos, en estas portadas? Uff. Eh, qué lindo, pero, ese negro mate con el dorado ahí, espectacular. Sí, el Death Cult. Ah, Cool of the Dragon. Como les digo, aquí también toca el bajo, que si no estoy mal, eh, el pana de Talk. Eh, justamente igual él dice en una entrevista que es una de las pocas bandas de noruega que sigue haciendo black metal del bueno. Pero es una bestia. Cruel noruegan black metal. No peace, no phone, no lie. Sí. Sí. Se supone que es una banda que está en contra de todo, eh, ser sapiens. Es decir, todo ser humano. En pocas sapiens. Eh, sí. Y lo que ellos quieren es vernos muertos. Que no está mal. Bueno, es como un bootleg. Como un cablo. Sí, como un libro. Bueno, aquí están los integrantes. No sé si está host. Sí, justamente host. Guitars y vocals. Ah, también me hace algo de los, de los, de las, de las, eh, voces. Sí, aquí tiene el libro. Justamente. Cruel noruegan black metal. Sí, una bestia. Tenemos las fotos y las líricas en el libro. Brutal. 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 Otro más. Estilo, ¿no? Estilo de, de disco, ¿no? Increíble. Y la banda es una locura. Es, es, ya por poco, un bestia al black metal. Su disco es dorado. ¿No? Qué lindo. Baja mucho con la portada con ese negro y, y el dragón ahí dorado y todo. Si no han escuchado Death Cool, escuchar. Y la última banda del video, el último vinilo, eh, es una banda francesa. Eh, la vi, bueno, no recuerdo cómo, eh, descubrí, a esta banda, pero, bueno, quería tener igual algunos vinilos de ellos. Eh, justamente sí. Encontré. Bueno, me decidí por este. El, esto es Death Spell Omega. Eh, sí, no, no, no sé, bueno, ah, ahí sí pueden. A veces es muy complicado con los nombres, pero, bueno, me decidí por este vinilo porque supuestamente es uno de los, discos tops del black metal a nivel de los, todos los tiempos. Eh, es muy bueno, muy buen disco, muy buena banda. Hacían un black metal más clásico a sus inicios, ahora es un más avant-garde como en este, pero es muy, muy rápido. Eh, son franceses, eh, qué más se puede decir. Justo aquí, templo en Terror in Abruz East. Sí. Bien. Escuchad, Death Spell Omega, les recomiendo totalmente. Eh, sí, miren esa locura de, de fotos. Bueno, aquí están, ah, las letras y ciertas fotos, pero vean eso, esos ángeles ahí. Uh, ja. Sí, que este, es una locura. Es una muy buena banda. Eh, escúchenla. Qué bien esa foto. Uf. Eh, sí, definitivamente tenía que estar, uy, casi se cae. Eh, tenía que estar en los, en los tops de los álbumes de black metal. Viene con un póster que es el mismo de la portada con su logo. Qué lindo el logo, es más. Sí, una bestia. Bueno, es que igual son franceses, son artistas ya, natos por allá. Y pues es del vinilo negro, igual sin mayor, ni las etiquetas mayor. Cosa que mostrar. Lindo. Y eso es todo, mis, mis amigos. Eh, brutal haberles saludado nuevamente. Les mando un abrazo, como siempre, y que se me cuiden. Buah. Ya nos vemos pronto.